La Asamblea Estatal Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, en Michoacán, acordó nuevamente liberar las vías del tren en diversos puntos del Estado. En un comunicado, la disidencia magisterial perteneciente a la sección 18 del SNT indicó que se acordó un repliegue táctico de las vías para dar posibilidad de reanudar la mesa tripartita y que la Comisión Estatal Única de Negociación, CEUN, presente una contrapropuesta elaborada con lo que señalaron las diferentes regiones, en los temas políticos, administrativos y económicos. YP exige la aplicación de la ley en Michoacán de la misma forma, añadió la Información emitida anoche, se combinó continuar con las tomas de presidencias, oficinas de rentas y centros comerciales. Sociedad CNT retoma Bloqueo en vías de tren en Lázaro Cárdenas, Michoacán en la Asamblea, señaló Se recibieron las relatorías emanadas de las 22 asambleas regionales, donde la determinación mayoritaria fue aceptar el documento, incluir precisiones, solicitar la reinstalación de la mesa tripartita y presentar una contrapropuesta. La Comisión Estatal Única de Negociación continuará sesionando este lunes 4 de febrero, mientras se busca reanudar trabajos de la mesa tripartita a la brevedad.